Aquí andamos Morphy Allá anda Sonia Ah no, este María Aquí andamos en el monte Vamos a A ir a cazar venados Y tal vez vemos algún conejo por ahí Ah, atrás de la paleta Hola Hola Otra vez Luis Rosa, ven Rosa Rosa La miré que corrió para allá Ven Rosa, ven Rosa Rosa, let's go Ya se la da el Ok Allá vamos a ir a verla La La miré que corrió para allá ¿A quién buscan? A la perra Rosita, venga ¿Tiene frío? ¿Dónde anda? ¿Qué anda buscando? ¿Quieres ir a ver allá? Ya me voy a enseñar a este allá No pues coman allá, yo no tengo hambre ¿Y la niña va a ir? No, va a ir el bosque, Rosita Siga al guía No hay un manglar ahí para agarrar punche No tienes ni machetes aquí Pues ahí andaba alojando la troca Aquí voy a hacer la casa, mira, por ahí andaba limpiando Oh, todo esto aquí Sí, todo esto aquí voy a hacer la casa Voy a tumbar estos árboles Y voy a hacer la casa aquí Miren el pequeñito árbol Y si nos topamos con un oso, ¿qué hacemos? Que dile a Dios que no nos devore Y un venado Mira, estos árboles son los que voy a ocupar, mira, para la casa Los voy a cortar y los voy a... ¿Tan buenos, tan largos, tan altos? Son hasta así para allá, este es nosotros De aquí para allá, este es mi tía, la de Los Ángeles Aquí es donde llega este hilo Ahí es Este es nosotros Y hasta allá ¿Pero qué es eso? ¿El qué? Esa línea Es hilo Hasta ahí llega el terreno de Don Piojo De aquí, del hilo para acá es de la tía, mire Allá de aquel lado vamos a comprar nosotros, mire Ya lo vamos a ir a ver Y todo esto para allá Tiene mi tía Ahí está la roya, mire Además, miren para abajo Fíjese bien, Rosita, oye, donde camina No se vaya a parar en una culebra Ten cuidado Aquí, dentro por acá Ahí está el arroyo, mire Uy, pero ahí no se puede entrar Todo eso para allá es de mi tía Todo No he limpiado Todavía no, bicho Todavía no, ando queriendo comprar una moquinilla para... Medio limpia Es charco, o arroyo, ¿qué es eso? Un arroyo, bicho Tener cuidado Porque ahí sí se pueden meter las culebras Vamos acá Todo esto me va a faltar limpiar, mire Todo esto Todo esto me va a limpiar a mi tía Aquí no tiene, ya puedes hacer una cajilla, mire Aquí está bastante limpio, ya Sí Aquí todos estos árboles son los que vamos a ocupar Para hacer la casa Oh, una cabaña Vamos a hacer una cabaña para acampar, mire Eso sí, ve, está mejor Vamos a hacer una cabaña para acampar, mire 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 Entonces hoy para allá vos lo limpiaste Todo esto aquí nosotros lo hemos limpiado Todo esto Este era un caminito que estaba Que antes la gente se metía Con los caminitos Ocinos Todo esto aquí Y bajenos de cara a las plantas Así veo Todo esto aquí Este para allá Aquí andamos miren Buscando venado Te duele la nariz de los fríos Tapes Pongas el gorro Mira todo esto aquí hemos limpiado para allá el poste Mira Limpiado el poste de la otra esquina en la propiedad El tuyo sigue así para allá Y esta es de la propiedad de mi silla Hubiéramos traído la cuadrimoto Hubiéramos traído la cuadrimoto Subas el cípera hasta arriba Todo esto es de mi silla acá Y todo eso es para allá de nosotros Y hasta aquí esto Y hasta aquí esto donde andamos es de tutilla Bueno señor Andamos aquí Los ochenta acres que compró el piojo Todo eso es para allá Y ya es a líneas amarillas Ya yo lo puse Porque hasta ahí llega la propiedad Las dos O solo la tuya La de mi silla Oh La de mi silla La de mi silla Los otros continúos de allá Mirá Mirá Allá.. Allá están los hilos ¿Si los mirá? Sí Mi cabello está suave ¿De verdad? Ajá Mirálo De que crees que sea esa guaya? Ese es de un oso de un lobo de un león de montaña de un león de montaña ajá un tigrillo estamos hallando varias huellas creo que de un león de montaña nos vamos a regresar porque no trajimos la fusca y ese basurero ahí acampaban ahí no, allá más adelante es donde acampaban bueno, pero ya con esa línea amarilla que pudiste, ya ni los lobos se pasan no, los animales se pasan ¿cuándo voy a quedar con mi cubierta? después no, pero yo no